¿Qué es el tratamiento de herbicida? Nosotros, desde hace muchos años, no utilizamos ningún tipo de tratamiento de herbicida, no utilizamos ningún tipo de tratamiento de síntesis. Entonces, intentamos practicar una viticultura, algunos le llaman sostenible, yo prefiero llamarle una viticultura respetuosa con el medio ambiente y con la propia planta. Para eso empezamos ya hace más de 10 años, se suprimieron de forma radical los tratamientos con cualquier tipo de herbicida o con cualquier producto de síntesis y eso nos fuerza a todos los laboreos realizarlos de forma manual. Ahora estamos haciendo todavía labores de invierno y lo que habéis visto hacer ahora mismo es, por un lado, el laboreo con intercepas, que nos lo permiten en determinadas plantaciones, y por otro lado, lo más cercano al laboreo tradicional con ganado, que es un tractor tirando de un apero que era el mismo que se utilizaba con el ganado, un poquito adaptado, que se llama tronqueador o kirkis, que lo que nos permite es descalzar toda la tierra que hay en la proximidad de la cepa en invierno y aporcarla en primavera para eliminar en lo posible las malas hierbas. Cada vez vamos ampliando un poco más y un poco más, pero tenemos el límite temporal, nosotros manejamos en total entre Allende y Finca Nueva 86 hectáreas y 86 hectáreas requieren también seguir utilizando tractores e intentamos aproximarnos todo lo posible. Vosotros habéis visto que la calidad de la labor de la compactación de la tierra es muy diferente cuando trabajamos con caballería a cuando trabajamos con tractor. Es lógico, una caballería pesa 300 kilos, un tractor pesa 2.000 y eso se está desplazando por la tierra. Mi abuelo era labrador, no sabía lo que era ser viticultor. Él labraba la tierra, cultivaba la viña, bueno, pues es lo que cada vez intentamos sentirnos más. El paso a la atracción animal ha sido un esfuerzo considerable, sobre todo ha sido un esfuerzo muchas veces ideológico y de convencer. Aquí había desaparecido el último ganao hace unos 15 años ya. Retornar otra vez a eso, pues implica sobre todo asumir que te van a poner verde en el bar del pueblo, ¿no? Pero bueno, es algo... O sea, es una excepción absoluta. Sí, sí, en la comunidad autónoma de La Rioja, que yo sepa, somos los únicos que estamos cultivando atracción animal. Todavía somos eso, una rareza. Pero bueno, esa es nuestra costumbre, siempre hemos sido un poco raros y forma parte de nuestra idiosincrasia el hacer las cosas a nuestra manera. No las hacemos para que nos digan que está muy bonito, las hacemos porque pensamos que han de hacerse así. Y vamos, vosotros lo habéis podido ver esta mañana, que el modelo de labor que se obtiene con una caballería no tiene nada que ver con el modelo de labor que se obtiene con un tractor. ¡Suscríbete al canal!